¡Buenas comandantes! Bienvenidos a nuestro repaso semanal. La semana pasada no tuvimos, por diversos motivos, pero tampoco nos perdimos mucho. Es decir que a pesar de que empezamos nueva temporada, lo interesante de esta fecha empezó el día 1 de diciembre, que ya lo comentamos en directo sobre la marcha, y ahora tenemos aquí que está sucediendo del 5 al 11 de diciembre. Pues tenemos la nueva temporada, Frente de Batalla, del 5 de diciembre al 30 de enero. Esto, ahora vemos el artículo dedicado, pero que tampoco tiene nada de otro mundo. Simplemente os comentáis un poquito, por si estáis despistados, la recompensa y poco más. Especial Operación de Vacaciones, del 1 de diciembre al 9 de enero. Son las que os he comentado ahora mismo, que empezaron el día 1 y las estuvimos hablando, las estamos haciendo en los directos. O sea, que no hay, que os pega con esto, os facilita la fe. Tenemos el especial calendario de adviento del 1 de diciembre al 25 de diciembre. Esto es que cada vez que inicias sesión, te dan un regalito, a todo el mundo le dan el mismo, y poco más. Tenemos un nuevo contrato mercenario, el Big Top, yo creo que ese también lo tenemos. Es un Tier 7, un medio tipo Sherman así, no es malote. Va bien, si no lo tenéis, merece la pena tenerlo. Y si no, pues ya sabéis, a recetar el contrato 40 millones de veces y sacarle todos los días premium que podáis. Que no sabéis de lo que os estoy hablando, os pasáis por el directo y lo veis. Porque Aldea Boleste, que lo empezamos muy tarde porque estuvimos haciendo el tanque premium que había, le hemos sacado 12 días premium. Y tan mal. Cofre de guerra de tanque, del 5 de diciembre al 2 de enero. Ponen unos cofrecitos nuevos, esto también lo tengo ahí abierto para verlo, para que veáis. Hay quien prefiere comprar cofres a comprar oro. Yo no lo veo. Yo lo he hecho porque me había dicho, no, merece más la pena. Y he comprado en cofres el equivalente al oro que iba a comprar y a mí la prueba me salió rana. Pues recordad que los cofres te garantizan que te va a salir el importe en regalos. Nunca vas a recibir menos de lo que has pagado. Pero no tiene por qué ser necesariamente en oro. Puedes tener suerte y que te salga mucho oro. Y incluso un tanque premium de tier 8 repetido. Y entonces lo petas. Pero te puede tocar muchísimas cosas que ellos le dan su valor en oro. Y bueno. Un poco relativo. Yo prefiero comprar el oro y punto. De hecho hace poco, Santos, que juega con nosotros también y que está haciendo directos en Twitch. Hemos hecho mucha RAI, lo habréis visto ya. Hizo la prueba también. Y rana. Desafíos y eventos. Retos semanales. Del 5 de diciembre al 12. Esto es lo que tenemos esta semana. Habilitador de juego en equipo. Ayuda con 250 o más de daño en una batalla. Y tú ves a 1.25 la experiencia en vehículo. Multiplicador. En el enemigo es golpeado. Daña 5 o más vehículos en una batalla. Más 500 de experiencia de vehículo. Poquitas cosas. Las cosas semanales. La verdad que no vamos a salir de pobre con esto. Hostos de vacaciones. Mudo de destrucción de equipo. Esto es un estilo, un híbrido entre la línea de frente. Y lo que ponían antes de deudo competitivo. Una cosa así que van a poner del 8 de diciembre al 11. Lo que viene siendo el fin de semana. Y toma a tus tanques favoritos de nivel 8. Extruida la artillería. Y lucha en partidas cortas de 10 minutos de duración. 7 contra 7. También podrás ganar plata y experiencia para vehículos. Y trabajar para lograr tus desafíos. Y participar en este evento. Detalles abajo. Niveles elegibles. Niveles 8. Visión real desactivado. Reaparece desactivado. Clases elegibles. Ligeros, medianos, pesados. Cazacarro. Todas las naciones. Y los mapas habilitados son Himeldor. Mina, acanteados. Ciudad muerta. Pearson, hidródomo. Puerta y Berlín. Modos de juego. Destrucción de equipo. Yo esto no lo voy a hacer. Paso totalmente de esta mariconada. Y tener cuidado si lo hacéis. Porque si no tenéis mucho tiempo para jugar. Aseguraros que lo que jugáis aquí. Os cuenta para el pase de batalla. Es el último pase de batalla. Habrá algunos de ustedes que necesiten terminarlo. Para poder coger el Cali o P de recompensa. Porque aún no habrá acumulado lo suficiente para tenerlo gratis. Y si habéis pagado oro por el pase. A lo mejor perder un fin de semana. Cuando ahora con las fiestas. Vais a hacerles de viaje. Vais a tener 40.000 movidas que hacer. Y vais a tener poco tiempo para jugar. Igual no es lo más conveniente. Así que yo no digo que no cuenten. Pero cuando han puesto cosas de estas. No ha contado. Así que está pendiente a eso. Y ventas especiales. Ahorradores de billeteras. No sé qué tanques son. Y os lo digo ya antes de mirarlos si quiera. No merece la pena. El pase de batalla vale 2.000 de oro. No tengo más preguntas que decir. Destructor de tanques soviéticos. Y su 152K. 6.300. Esto pega muy fuerte. La precisión es casilla. Y en cuanto te pintes. Pues están muertos. El KV-122. Esto es bastante entretenido de jugar. Porque revienta a la gente. Para hacer algunas misiones y tal. Que te cuesten. Te puede ayudar. El NM-116. Este es de Guerra Fría. Si no me equivoco. Correcto. Alianza Occidental. De la Era 1. Sanque del mes de diciembre. Hidra IS-6. Vamos a abrirlo. Porque no estoy seguro que el Hidra. Tenga el más making capaz. Que no lo tiene. Making. Juega hasta Tier 10. Bonificación de plata. 175. Experiencia. 110. Es un IS-6. Estéticamente muy similar al IS-4. Lo único que el IS-6 está escapado. Solo juega hasta Tier 9. Solo ve un Tier por encima tuya. Y dos Tier por debajo tuya. Es lo bueno que tiene el IS-6. En cambio el IS-6. Tiene el cañón con una perforación muy retoca. Todos los tanques escapados. Las perforaciones son escasitas. Porque no juegas nunca contra 10. Entonces. Como solo vas a B9. Conclusión. Que hay que tirar mucha premium con el IS-6. De hecho casi todo lo que hay que tirar es premium. El Hidra. B-tier 10. Tiene mucha más perforación que el IS-6 normal. Y es un poquito más preciso que el IS-6. El IS-6 básicamente es decir. Yo voy a disparar para aquel lado de allí. Y a ver si le doy a algo. Y con este acto se puede apuntar un poco. Es un buen tanque. Este la verdad. Y esto sale por 10 dólares. Que serán 10 euros aquí. Y aquí. Porque la conversión aquí en Xbox es así. En Playstation la conversión sí que la hacen más al pelo. Y te viene pues. Estanque. 850 de oro. 3 días premium. Y potenciadores de plata. Ventas semanales. Del 5 al 12. Potenciadores. Nada. Y cargador avanzado. Compra esto con oro es de capullo. Pero vamos. Capullo industrial. Corre y dispara. Golpea fuerte y rápido. Supera ahorro. Esta semana un paquete de equipo. Vamos a comprar equipo con oro. De todo ya de todo. Arreglalo. Nada. M8. Y de tanque tenemos el M48 Escalation. Segunda era tanque medio de alianza 12. Occidental. Por barato que sea. No merece la pena. Vamos a la nueva temporada. De 5 al 30 como hemos dicho. Este clip de vídeo ya lo hemos visto unas cuantas veces. No hace falta volverla a ver. Y ya sabéis que está el pase gratuito. Que tiene una serie de recompensas. El de 2.000 y el de 4.000. ¿Qué tenemos aquí? Recompensas gratis. Este es el pase gratuito. Recompensa cada pocos niveles. Incluye plata, oro, potenciales, tiempo premium y más. Comandante estándar. Douglas MacArthur. En 2D. En el nivel 75. Tanque pesado estadounidense. HMH. Killer K. De nivel 8. Emblema de carabela negra. Al completar el nivel 100. Medalla de temporada Battlefront. Al completar el nivel 100. Dispone automáticamente gratis. Para todos los jugadores. Bueno. Pues si no tienes oro. Pues te toca tirar para adelante con este. Pero bueno. Yo os recomiendo que compre el pase de temporada. Normal y corriente. Que si no me equivoco vale 2.000 de oro. Disponible por 2.000 de oro en la tienda. ¿Y qué tenemos por 2.000 de oro? Pues tenemos. Todo lo que hemos dicho antes. Además de recompensas adicionales en cada nivel. Hay niveles en los que hay una recompensa gratis para todo el mundo. Y para los que han comprado el pase hay otras mayores. Vale de emblema de la tercera división de tanques en el nivel 3. Vale de emblema de guantes de boxeo. Baja velocidad en el nivel 7. Vale de emblema. O ni en el nivel 19. Cariconada. Tanque mediano francés. M4A1FL10 en el nivel de nivel 6. En el nivel 25. Es un buen tanquecillo para jugar en nivel 6. Es divertido. Vale el emblema de jaque. Vale emblema de placa. Vale emblema de tic tac. Vale emblema de canguro. Tanque pesado soviético. Kirovet 1 de nivel 8. En el 75. Es un buen tanque ruso. No es el mejor. Pero no es malo. Me refiero a de los pesados. Vale de tier 8. Bueno de inscripción sal. Supón de emblema de temporada va a tener el front de nivel 83. Vale de inscripción rey tal tal. Vale de emblema tal tal. Aquí mucho vale de emblema. Mucho vale de emblema. Y en el nivel 100. También tenemos el nuevo destructor de tanques sino de tier 10. 114 SP2. Nivel en el 100. Y suficiente oro para cubrir el próximo pase de temporada de 2000 monedas de oro. Usé a hacer. Que si tienes 2000 de oro y te lo gastas en el pase vas a tener un tanque de nivel 6. Dos tanques de nivel 8. Y un tanque de nivel 10 por 2000 de oro. Por lo tanto no merece la pena comprar ningún tanque premio o rebajado que esté. En el pase de temporada definitivo tenemos exactamente las mismas recompensas que en el anterior. Lo único que en vez de empezar en el nivel 1 empezamos directamente en el nivel 25. Y además con esos 4000 de oro extra adquirimos el tanque pesado MRT-80 del tercera era. De la alianza occidental. Que ha otorgado en el momento de la compra. Como yo no juego a guerra fría ya esto ni lo considero. Si ustedes jugáis a guerra fría. Pues mira. Los tanques estos de temporada suelen estar mamadísimos. Pasadísimos. Y suelen reventar que da gusto. Aquí tenéis los emblemitas que os van ahí dando. Esta es la medalla del final de la temporada. Y estas son las recompensas extras que os dan al completar. Cuando completáis el nivel 100. Os recibís una bonificación de experiencia de vehículos. De más 25% en cada bate de multijugador durante el resto de la temporada. Esto si compras el pase de 6000. Pues lo aprovechas más. Pero para que te compense en esta ocasión. El pase de 6000. Tienes que jugar a guerra fría. Si no juegas a guerra fría. ¿Para qué coño quieres un tanque de guerra fría? Además tenemos. Paquete de inicio de frente de batalla. Esto se compra en la Playstation Store. O en la Xbox Store. Y es gratuito. Coste 0 euros. 0 dólares. Y son 3 días premium. Dos potenciadores de plata. Perdón. 5 por 2 potenciadores de plata. 5 por 3 potenciadores de experiencia de vehículos. Y 5 por 4 potenciadores de experiencia de comandante. Aquí tenemos los tanques. Este es un tier 8. El HMH Chrysler. Que si me habéis hecho caso. Lo habéis intercambiado. Por otro tanque. Porque este estaba en el programa de intercambio. Para soltarlo. Y si lo teníais. Pues lo deberíais de haber intercambiado. Por otro que quisieseis. Porque aparte lo pagaban bastante bien. Y ahora pues lo recuperabais gratis. Este es el destructor. Este es el destructor. Este tier 10 es chino. Nuevo. Y aquí tenemos un poquito las características del tier 10. Nivel 10 evidentemente. Monificación de experiencia del tanque un 5 por ciento. Que esto yo nunca lo he entendido. ¿Para qué le pones monificación de experiencia a un tanque de tier 10? Puntos de vida 2.000. Poquita vida. Potenciador de motor. Potencia del motor. 980 caballos. No está malote. Reacción de potencia de peso. 15,46. Líndice de velocidad. 45 kilómetros hora. Tiene que ser de papel de fumar. Velocidad de marcha atrás. 18. Velocidad de giro de casco. 30. Velocidad de giro de torreta. 18. Es papel de fumar. 7 grados de depresión. 20 de elevación. Penetración. 273. Va a la normal escasita. 329 la premium. Tampoco es gran cosa. 650 de daño. La explosiva. 90 de perforación. 840 de daño. Habría que ver qué calibre gasta. Va a ver estas explosivas. Cómo funciona. Tiempo de puntería. 2,3. Precisión 0,32. Velocidad de disparo. 4,11 disparos por minuto. Tiempo de recarga. 14,6 segundos. Daño por minuto. 2,672. Capacidad máxima de munición. 35. Tipo de proyectiles. AP. 1050. Tipo de proyectil 2. APCR. 1250. Tipo de proyectil 2. Alto explosivo. 760. O sea que esto es para llevarlo. Enteros de APCR. Menos 3 o 4. O incluso a lo mejor 5. De alto explosivo. Y 5 me parecen muchas. 390 de visión. Alcance de señal. 720. Pues habrá que ver el ocultamiento que tiene y tal. Pero espero que tenga un buen ocultamiento. Porque es papel de fumar. Porque las velocidades que coge con los caballos que tiene. Tiene que tener poquito poquito blindaje. Me gusta. Es bonito. Y ya veis. Papel de fumar. Para la putición. E y el MBT 80. Empiezo a tener sensación de déjà vu. Cuando veo los tanques de guerra fría. Pues tampoco que sea muy duro. No es que sea demasiado duro. Aquí no puedo recomendar. Si es bueno o es malo. Porque. No piloto absolutamente nada. De los tanques de guerra fría. Y veo los números. Y no sabría juzgar. Si es bueno o es malo. Esto si os dudáis. Si compradlo o no. Pasaros por el directo. Que en el directo hay gente. Que sí que juega guerra fría. Y que es muy buena en guerra fría. Esto Pedro. Suele estar estos días con nosotros. Y Pedro sí juega guerra fría. Y controla. De qué tanque. Pueden ir o no. Os dejo los numerillos aquí. Por si les queréis echar uno. Ustedes. El comandante de temporada. Este comandante viene con el pase de 6.000. No sé si lo comenté antes. Y listo. Solo nos queda que ve esto. Que es los nuevos cofres de guerras. Del 5 al 2 de enero. Usa oro para obtener un cofre repleto. De objetos aleatorios. Incluidos. Equipos consumibles premium. Potenciadores. Tiempos premium. Incluso posibles tanques premium. En estos cofres. La posibilidad de que te toque un tanque premium. Son muy muy escasas. Y aquí tenéis la probabilidad. Consumibles premium. Un 45,4. Refuerzo de experiencia de vehículo. 36,4. Plata. 25. Refuerzo de comandante. 24,8. Equipo. 20%. Potenciador de experiencia gratuito. 19,2. Refuerzo de plata. 12,41. Tiempo premium. 1,7. 14 o 30 días. 10,7. Experiencia libre. 6,5. Y tanque premium. Un 2%. O sea que si compráis 200 cofres. Tenéis 4 tanques premium. O sea que hay que tener potras para que te toque. ¿Qué tanques premium nos puede tocar aquí? El Oye 780. Campanzer 50 toneladas. El CAC de golpeador. Tanque de batería principal 70. Cacique de híbrido 220. Realidad de escorpión G. Modelo 32A. 8,9. 9,3,4. Oste hay 59. Y el Vanguard. Pues son buenos tanques la verdad. Y aquí te ponen unos ejemplos de cómo podría verse. Un ejemplo 4. Tanque premium. Espacio para vehículos. Y un día de premium. Supresor de incendios mejorado. Botiquín médico mejorado. Kit de reparación mejorado. Raciones mejoradas. Y aumento de combustible mejorado. Ejemplo 2. 7 días de tiempo premium. Ejemplo 1. 400.000 de plata. Un por 8 de refuerzo de experiencia de comandante. Y un por 2 de refuerzo de experiencia libre. O sea que. Y cada 25 cofres tienes garantizado un tanque premium. 8. Hobgenías mejorado. 8. Hobgenías. 9. Hobgenías mejorado. 9. Hobgenías mejorado. 10. Hobgenías mejorado. Nevesías? O sea que tienes un tanque premium. En una caja de esta. En cualquier momento. no volverás a recibir ese tanque hasta que no hayas recibido todos los demás tanques. Sin embargo, puedes recibir un vehículo de un tank Warchest que haya adquirido previamente en otra manera en un paquete de la tienda como recompensa de desafío, etc. Una vez que obtienes un tanque tu contador de 25 cofres se reinicia. No te importa, si recibes un tanque premium que ya posees como entrega se te compensará con el valor del tanque en plata. Ojito, ojete. Los tanques de estas cajas si los tienes repetidos no son oro. Esto lo recordaré en el directo para que la gente no se vaya de las manos porque la gente no lee hasta el final. Y esto es la típica que está sujeto a algún cambio, algún tal. Y es que estos cofres deben de ser un poco más baratos que los normales y aparte te garantizan el hecho de que te salga un tanque. Mil de oro cada cofre. Mil de oro. He leído bien. ¿Estás listo para empezar? Entonces dirigíte a la tienda y consiguió un cofre de retaques por mil de oro a partir del 5 de diciembre. Acuiste a mil de oro tu puta madre de wargami a caballo que está colgado. Te gastas mil de oro en este pedazo de mierda para que te toque 400.000 de plata. un poroso de experiencia de comandante y un poroso de experiencia libre. Y se te tiene que quedar una cara de retrasado de zoom normal de cojones. Yo recuerdo que el pase de temporada vale dos mil de oro. Evidentemente no os recomiendo que compréis ninguna puta caja de esta. Y menos sabiendo que si os toca un tanque de estos en vez de recibir el oro vais a recibir plata. Que vayan a timar a su puta madre. Pues bueno más claro no podéis tener la recomendación. Pase de temporada de dos mil y las cajas estas ni tocarla con un palo. Tato perturbador. Así que nos vemos en nada el tiempo de subir el vídeo y estamos en Twitch en directo por si tenéis alguna dudilla. Así que hasta ahora canalla. ¡Gracias!